Buenas tardes, muchas gracias. Es un placer estar el día de hoy con ustedes para hablarles de un tema muy importante. ¿Cuál es? Problemas de disfunción renal o también conocida como insuficiencia renal. Ahora bien, función de los riñones. ¿Cuál es su funcionamiento? Específicamente los riñones, ¿qué van a hacer? Nos van a ayudar a eliminar el exceso de líquido. El exceso de líquido en lo que es la inflamación en piernas nos va a ayudar también a producir hormonas que van a mantener los huesos fuertes y la sangre sana. ¿Qué pasa cuando tenemos nosotros insuficiencia renal o un problema del riñón? La sangre se va intoxicando poco a poco y también nos está generando problemas de huesos y articulaciones. ¿Esto va a qué va a generar? Vamos a tener una descalcificación, podemos tener problemas de dolor, molestia, inflamación en las articulaciones. Entonces necesitamos darle tono y fortalecer el funcionamiento renal. ¿Qué es como tal la disfunción renal? Si nosotros vemos que nuestro riñón sirve para depurar, desintoxicar y evitar la acumulación de líquidos, ¿qué va a pasar cuando nosotros tenemos una disfunción renal? Vamos a tener un problema de falla. Ya nuestro riñón no va a estar depurando la sangre ni tampoco desintoxicándola. Puede ser aguda o bien crónica. La aguda se genera, ¿por qué? Porque puede ser reversible. Nosotros podemos tomar plantitas, tomar algún tratamiento y los riñones van a poder activarse. Pero ¿qué pasa cuando ya es progresiva? Ya hay un fallo renal y esto va a generar que los riñones no puedan trabajar adecuadamente ni tampoco se pueda regenerar tan fácilmente como una insuficiencia aguda. Ok. ¿Qué más plantas podemos utilizar para el tratamiento de insuficiencia renal? O disfunción renal. Como ya lo vimos, ya lo mencionamos, lo que es el enebro. ¿Qué va a ser el enebro? Como tal es antibiótico. Nos va a ayudar en el caso de edemas, ácido úrico, lo podemos utilizar para bajar lo que es ácido úrico, la gota, cálculos renales, es hipoglucemiante, cistitis. Cistitis es antibiótico, tónico, digestivo, también nos va a ayudar a fortalecer el estómago, el intestino, el colon. Diarreas muy fuertes, contra el síndrome premenstrual, la retención de líquidos. A veces nosotros tenemos nuestro periodo y ¿qué pasa? Nos empezamos a hinchar. Empezamos a retener líquido, empezamos con alcohólicos. Podemos utilizar el enebro, podemos utilizar también el betabel. El betabel nos va a ayudar a reponer la sangre perdida, nos va a ayudar a nutrirnos en caso de anemia y también tiene acciones analgésicas. Pingüica también trabaja ácido úrico, va a ayudar a bajar los niveles de albúmina, pies, manos hinchadas, orina espumosa. No sé si se han dado cuenta que cuando no tomamos la suficiente agua, ¿qué sucede? Empezamos a orinar y se ve como espuma.